De los despidos y un poquitín, la que venimos contando, de buenas y primeras, vinieron con las cartas de despido de seis compañeros, pagándoles el preaviso. La situación, imagínate, de golpe y corrazo, después de años aquí, con casi catorce años trabajando, de golpe y corrazo, se ven en la calle, el que menos siete años. Creemos que no es tema económico, porque se trató con la empresa en varias reuniones el llegar a acuerdos con las propuestas que había hecho la mesa, pero creemos desde el comité de la empresa que no es económico, porque si fuera económico, las propuestas que hacíamos nosotros con la empresa encajaban dentro de ese pleno. Pero nosotros, esas propuestas tenían que ser avaladas con que no se despedía a nadie, el personal. Pero ahí es la traba que tenía la empresa que eso que no lo firmaba, el no despedir a nadie, no, porque si podía haber otro recorte o un nuevo recorte. Nosotros no entendemos de recorte. Nosotros, si ese dinero valía hasta el 2013 y mañana, no sé cuándo, decían que podía haber otro recorte, acortábamos la situación otra vez, con más reuniones, con nuevas propuestas y demás. Cuando no quieren acortar eso, ellos sabrán, el Ayuntamiento y el FTC, la empresa Apsa Férica, el que diría el grupo de FTC, sabrán lo que tienen entre más, porque otra cosa es eso. Estamos luchando, ahora es aquí, pensando mucho en la familia, que va a ser de nosotros, y estoy con la misma mujer, que trabaja en Suzuki, los dos al paro, ahora de tener un trabajo más o menos estable, una vida familiar, una hipoteca, dos bajes, un coche, ahora veste que estás en paro, y que realmente estás viendo lo que está pasando, ahora tocota a ti, que es lo que piensas, tocota a ti, mirad, está avanzando. La relación de empresa y ayuntamiento, creemos que se van de la mano, que es buena, pero de cara a los trabajadores, y en este caso al comité de empresa, no hubo ninguna de los despidos hasta hoy día, no hubo ninguna respuesta, ningún llamamiento. Bueno, hubo un llamamiento de empresa y comité de empresa en el SAC, para ver si podíamos llegar a un acuerdo, la empresa se presentó, y lejos de poner alguna nueva propuesta, o llegar a hacer algún gesto de solucionar, todo lo contrario, está negada a cualquier cosa, y no sé, que se guía para adelante con los despidos, y que un juzgado dijera lo que tenía que decir, no atiende ni a respuestas, ni a propuestas, no atiende a nada. Y en base, de los compañeros de la empresa, la gente de por aquí, la señora de la churrería trae unos churros, chocolate, la otra señora paga unos cafés, la otra señora trae una tarta, estamos en ese aspecto muy arropados, pero no dejes de pensar lo que tiene sentido, en todo momento. ¡Gracias! ¡Gracias!